Buenas tardes, un gusto poder estar con ustedes, agradecerle al profesor McVee y a Mari Guevara la posibilidad de compartir aquí en Santiago de Chile estos minutos junto a ustedes. El tema que nos convoca hoy es prevención secundaria de cáncer de próstata. En realidad cáncer de próstata es la patología oncológica más frecuente a partir de los 60 años, la incidencia aumenta a partir de los 50 años de edad. En las cifras en Estados Unidos de este año 2018, de lo que va del 2018 hasta el momento, hay 164.690 casos con 29.430 muertos. Las cifras que tenemos en nuestro país, en Argentina, tomando toda la incidencia de todos los tumores, es de 13.000 hombres y mujeres, ¿no? Hablamos cáncer en total, 13.771 casos nuevos, representan el 13.1%. Y si hablamos de defunciones, el cáncer de próstata en Argentina ocupa el cuarto lugar, con 3.854 defunciones que representan el 6.6 de las muertes por cáncer. Si vemos las tasas estimadas, ahora exclusivamente en hombres, no relacionando a hombre y mujer, sino exclusivamente en hombres, en cuanto a incidencia, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar. Aquí tenemos 55 cada 100.000 habitantes. Y la tasa de mortalidad ocupa el segundo lugar, pulmón sigue ocupando todavía el primer lugar. Y ronda en los 12.5%, referido exclusivamente a cáncer en los hombres. Prevención. A mí me gusta hablar de diagnóstico oportuno, porque cuando uno hablamos de prevención, estamos entendiendo que prevenimos la aparición de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo me vacuno contra la hepatitis B, estoy previniendo que me aparezca un hepatocarcinoma. Si no fumo, evito que me aparezca cáncer de pulmón o de vejiga. Y si no tomo excesivamente sol, prevengo que no me aparezca cáncer de piel. Pero esto es lo que se llamaría prevención primaria. Y prevención secundaria, que es el tema que nos ocupa, yo prefiero denominarlo diagnóstico oportuno y aleja la palabra de prevenir. Porque que yo me haga una mamografía no me previene nada, me da el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Pero la nomenclatura internacional la llama prevención secundaria. Y entonces, esta es la denominación general. Pero la realidad, prefiero denominarlo diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno, no solo para próstata, sino para cualquier localización oncológica, es el diagnóstico antes que aparezca sintomatología. Es decir, la consulta en salud. Y es por lo que tenemos que bregar todos aquellos que hacemos oncología para que la gente se eduque en concurrir al médico en salud. Es mucho más sencillo, uno controlaría el cáncer si lo diagnosticaríamos en el momento antes que den síntomas, que tendríamos una amplia solución de la enfermedad, que después emplear todos los tratamientos que venimos escuchando, carísimos, que son de gran utilidad. Pero si lo tomamos en el momento oportuno, la solución es más fácil y mucho más económica respecto a los gastos de salud. Bueno, la población de riesgo en cáncer de próstata son los mayores de 50 años. Ustedes saben que está íntimamente relacionado con la testosterona, con lo cual no podemos prevenir. Es decir, la prevención indicaría sacar los testículos a los 15 años, lo cual es una locura, pero sí podemos hacer el diagnóstico oportuno. Entonces, ¿cuál es la población de riesgo? Así como población de riesgo para pulmón son los que fuman, aquí la población de riesgo es ser hombre y cumplir 50 años. El factor desencadenante, como dijimos recién, la testosterona. La anatomía patológica en el 99% de los casos son adenocarcinomas, son muy extraños los sarcomas, ocupan el 1%. Y el diagnóstico oportuno hay que hacerlo por screening, es decir, por un chequeo a la población masculina a partir de los 50 años de edad. ¿Qué incluye el chequeo? Incluye el examen prostático, el antígeno prostático específico y la ecografía prostática. Hay que tener en cuenta que para la medicina en general, como nos enseñaban nuestros maestros, el examen clínico es superior a cualquier otro resultado de estudios y si un examen clínico está bien hecho y contrasta con un estudio, háganle caso al examen clínico, siempre y cuando esté hecho correctamente. El diagnóstico del examen prostático se hace, como vemos en la imagen, por un tacto prostático, por vía rectal. Eso lleva unos 15, 20 segundos. El problema es que el hombre cree que va a cambiar de sexo, como muestra cómicamente esta situación. Dice, qué bueno, qué maravilloso, me transformó en otra persona. Y por esa estupidez o ese concepto erróneo, el diagnóstico cuando se hace, cuando ya dio síntomas, no es curable. Tenemos 80% de posibilidad de curación cuando está localizado y cero cuando la enfermedad está diseminada. Podemos hacer tratamientos excelentes, controlar la enfermedad con tratamientos hormonales, con buena calidad de vida, pero la posibilidad curativa es cero. Así que esta situación, digo, deberíamos trabajarla, tratar de educar a la población, educarla por ahí a través de sus parejas, ¿no? Enseñarle que su esposo o su pareja va a estar bien y va a prevenir la enfermedad si podemos hacerle el examen correspondiente. La ecografía prostática se hace como muestra la figura, también por vía transrectal, para poder determinar exactamente la constitución de la próstata, si es homogénea o terogénea, el tamaño de la misma. Acá tenemos una imagen de ecografía prostática. Esta otra imagen que nos está mostrando con exactitud para que uno pueda valorar que tenemos que ver el centro, si es homogéneo o terogéneo, el tamaño, si la cápsula está intacta o no está intacta y los tejidos periféricos en aquellos casos que la enfermedad ya ha superado la cápsula. En cuanto al antígeno prostático específico, el valor normal es de 4 nanogramos por mililitro, pero el antígeno prostático tengan en cuenta que tiene 25% de error. Nos puede dar normal y estar con metástasis generalizada y nos puede dar elevado sin tener enfermedad oncológica. Las prostatitis, por ejemplo, duplican o triplican el valor a 8 o 12 de valor, lo cual uno supone que está con una enfermedad oncológica y de repente un mes de antibiótico baja el antígeno y los valores están normales. Así que guiarse por el antígeno, mucha gente cree para evitar el tacto prostático que hace el antígeno, tengan en cuenta que tiene 25% de error. Sigue muy útil en el seguimiento de la enfermedad. Si al inicio están los valores muy altos y con el tratamiento eso se va reduciendo, nos está indicando que el tratamiento es efectivo. Es de gran utilidad en el control de la respuesta a la terapéutica del tratamiento. El diagnóstico es por la biopsia prostática. La biopsia se hace en forma seriada, tratando de tomar dos distintos puntos, como ven ustedes, guiada por el ecógrafo. Está la aguja y va haciendo la punción de distintos lugares para poder tener una cobertura de toda la próstata. Y si está localizado dentro de la próstata, tenemos dos opciones. O la cirugía, la prostatectomía o la radioterapia. Es una de las pocas localizaciones cuando está dentro de la próstata que uno puede darle, preguntarle al paciente qué prefiere. En general, los médicos recomendamos. La decisión final siempre es del paciente. Pero los médicos decimos, mire, este es nuestro tratamiento, consideramos más adecuado. En el cáncer de próstata, las respuestas son del 80%, tanto de la cirugía como de la radioterapia, con lo cual se puede dar la opción a que el paciente pueda elegir el tratamiento. Esta es una imagen de prostatectomía. Después tenemos la radioterapia interna a través de la braquiterapia, el acelerador lineal, radioterapia 3D, intensidad modulada para la irradiación externa, en los casos siempre localizado. Estas son imágenes de cada una de estas formas de terapia radiante. Y, bueno, nada más. Recordar, fundamentalmente, tratar de trabajar sobre la población masculina, mayores de 50 años, a concurrir y hacer el control anual. Como han aprendido las mujeres, hacerse la mamografía. Yo, en mi época que inicié mi incursión por la oncología, la mujer por pudor no consultaba y venía con las mamas, diríamos, con úlceras tremendas, tamaños de menos tumor, y ha aprendido a consultar a tiempo. El hombre todavía no ha aprendido. Tratemos de educar en ese aspecto. Muchas gracias. 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 Gracias.